Estamos en el aeropuerto de San José, hoy volamos hacia Atlanta, en Georgia, USA. Tenemos intención de irnos hacia Disney World y a hacer unas cositas interesantes, a dar un poco de vida en EEUU, uno de mis países favoritos, por supuesto. Y bueno, hemos pasado seguridad y todo ya, todo dentro, en COVID solo con las dos vacunas y con la vacuna de Sara va todo bien, todo ha ido cool. Así que ha pasado muy rápido, además, hemos chequeado las maletas y ahí vamos. Estamos de llegar a Atlanta, vuelta al invierno, aún tenemos que hacer el control de pasaporte, pero bueno, ha ido todo bien de momento. Vamos a conseguir el metro, bueno, el shuttle para ir al metro. Estamos en el aeropuerto, aquí de Atlanta, primera vez en Atlanta en nuestra vida. Hemos llegado justo ahora, hay homeless en el metro a punta pala, un olorameado, rieras de meado en el metro. Y ahora estamos entrando, el Cutsourcing que tenemos hoy nos viene a buscar con el track aquí, porque si no tenemos que pillar un Uber o no sé cómo lo hacíamos, porque hay un kilómetro y medio. Si no lloviera, yo me pongo a caminar, aunque también aquí oscuro con toda la gente que hay por aquí tampoco lo veo. Pero bueno, en cinco minutos nos vienen a buscar, así que todo correcto. Bueno, qué frío que hace, cinco graditos, así para empezar el día. Y tenemos chaclas, vamos a una shop, a una de estas Goodwill, que es ropa de segunda mano, para ver si encontramos algo de abrigo, guantes, gorro, todo el pack para no pasar frío, claro. Para la pequeña también, solo tiene crocs. Llevamos dos meses en un sitio tropical con poco equipaje. Y luego, igual nos quedamos dos noches más, ¿no? Ya. Hablamos con Elsie, ¿no? Dos noches más en este señor. Es tan buena gente. Sorprende y todo, ¿no? Entonces vamos a alquear un coche para ir el resto del viaje, que aquí facilita mucho las cosas y además que sale económico en teoría. Aunque cogiendo el coche aquí y dejándolo en otra ciudad, nos sale bastante caro para una semana, unos 400 dólares. Pero solo el billet de autobús, desde aquí hasta Orlando, vale 200 dólares. Así que sale a cuenta sí o sí. Ahí vamos, entonces. Hemos ido a la Goodwill. He comprado esta chaqueta Spider, que costaba 100 dólares de inicio y me ha costado 6 dólares. Está bien. Y unos calcetines porque no he encontrado zapatillas, de momento. No había mi talla de algo que estuviera bien. El día de hoy se basa en caminar, que es lo que nadie hace. Aquí solo caminan la gente que no tiene hogar. O desde el coche hasta la tienda. La gasolina es muy barata. Los sitios están muy separados. Y claro, ¿para qué vas a caminar si no hace falta? Entonces, es bastante bonito las casas que hay por aquí, tipo estilo americano. Aquí en la ciudad de Atlanta, pues es mitad comunidad afroamericana, mitad comunidad blanca y luego también algo de latino. Pero más o menos así me lo has describido el host que tenemos, que tiene una casa preciosa. Es súper simpático. Es Dios. ¿Sabes que tengo los pies calentitos? Me compro unos calcetines por 99 céntimos y están preciosos. Ropa interior, ropa para todo el invierno, ropa para el viernes siguiente, para comprarme una mochila. Hemos ido al Dollar Store, todo vale 1 dólar 25. Cosas que en Costa Rica costaban 5 dólares, 1 dólar 25. En España valen 3, aquí 1 dólar 25. El on, 5 dólares el pound, de Costa Rica. Oh, prime. Prime. Hemos gastado 35 dólares en comida, pero aún así más barato que en Costa Rica. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? Pues sí, pues sí es posible. Y ahora vamos de camino a casa, nos vamos a descansar un poco. Habremos caminado unos 12.000 pasos ya esta mañana, en un país donde nadie camina. Y ahora comiendo unos deliciosos donuts. Hemos comprado ropita, todo guay. Me gusta el espacio, Atlanta tiene muchísimo espacio y está bonito. Hemos cambiado el verano por el invierno, pero la verdad que no está mal, apetecía incluso. Así, hojas caídas. Es una pequeña, estamos en un pequeño otoño todavía aquí, aunque sea enero. Porque veis, están todas las hojas caídas y tal. Los árboles aún cayéndose hojas. Y hay ardillas por aquí. No sé, estamos contentos de estar en Estados Unidos los dos. Yo estoy un poco más rápido, estoy cansado, no he dormido bien últimamente. Y bueno, también estoy pendiente a ver qué zapatos me compro y eso es importante. Pero sí, muy contentos de estar aquí y de iniciar la aventura. Seguramente alquilando coche, después de estar tres noches aquí en Atlanta creemos que vamos a estar. Quizá incluso si queremos podemos estar algunos días más. A mí de lo que más me gusta es la de espacio que hay. Solo una pequeña muestra, así rápida de donde estoy, sin moverme. Paseo peatonal, paseo peatonal, en la otra acera también hay. Parque, todo, casas unifamiliares, casa con patio trasero, con parking justo delante de casa. Parking por todos lados, casitas de madera. Allá abajo pues hay zonas con comida y así. Allá detrás hay un pad para las bicicletas. Es el mundo, es el espacio mundial aquí. Y luego cuando vuelves a Italia, España incluso, pero Italia, ahí estás en una caja de cerillas, vamos. Donde aquí viven 50 personas, en Italia viven 10.000, es que es así. No sé vosotros, pero yo en Europa no conozco a nadie que tenga una casa la mitad de bonita que esta. Es que nadie. Incluso sé gente que tenía casas bonitas, pero así. Nunca. Vuelve bonita. Gato. Pasillo. Cocina. Comedor. Está preciosa, eh, la casa. Ayla, wow your hair. That's cool. Bueno, os fijáis, ¿no? Que hay, no hay vallas para entrar a ninguna casa. Todas las ventanas están solo puro cristal. Quizá algunas tienen alarma, quizá algunas no. Pero esto, realmente, quieras o no, es lo que hace tener armas. Aunque no soy muy, no sé si soy muy partidario de ellas, causan muchos problemas también. Pero a la vez, tú sabes que si tú entras en cualquier casa, cualquier persona puede sacar una pistola y te puede reventar. Por lo tanto, antes de hacerlo, tienes que pensártelo mucho. O sea, no te la juegas así como si nada. Simplemente, con un pie dentro, te puede matar y ya está. Tienes mucho la gente, la camaradería de la gente, el gracias, por favor, perdona y todo eso. También es por lo mismo, porque cualquiera se enfada y te revienta. Según alguna gente me ha dicho, de aquí de Estados Unidos, es que es más fácil conseguir un arma, comprar un arma sin background. Porque es como una feria, ¿no? Es una feria con estantes y tal, te controlan la entrada, pero no tienen ordenadores para el background check. Y también depende del estado. Quizá aquí en Atlanta, en Atlanta sí, en el estado de Georgia las reglas para arma de fuego son que tienes que firmar un papel. En otros estados tardan dos semanas en mirar tus antecedentes. En otros es cinco minutos. Depende de cada estado. No lo sé exactamente aquí, no sé si podría, pero me han dicho que es más fácil. Hemos caminado también, vamos a decir, 40 minutos para ir a buscar ropa para mí. Los zapatos están buscados. Pero vais a flipar porque esta ha sido, casualidad, todo en mi número y además a buen precio. Y en condiciones, hay dos que son nuevas y unas que están muy poco usadas. Vamos a ver, eh. Pants. Mirad que poco uso tienen. Precio, 8,99. Y All Stars, Classic All Stars, 8,99. Vamos a downtown. Es difícil moverse por Estados Unidos con transporte público, muy difícil. Siempre lo ha sido. Por eso rindamos un correo mañana y ya cambia la cosa. Meado otra vez. Todos los ascensores de Marta huelen a meado. El sistema de transporte se llama Marta. No, Metro no, Marta. Clásica conversación con un homeless de aquí, que está hecho polvo de la rodilla. El servicio sanitario no le ha dado nada y nos pregunta si Italy is full. Le decimos que Health Services es gratis y alucina. Es que alucina. Es que alucina. Viene en Canadá también. Como algo sorprendido. Atlanta es la ciudad como 180 de Estados Unidos, en población seguramente. y te plantas aquí, parece que estés en un sitio más grande que en cualquier capital europea de las que he estado. Bueno, menos Londres, quizá. Pero yo qué sé, te vas a Madrid y dices ¿qué cojones? Esto parece todo más grande, edificios más como monumentales, ¿no? El Museo de la Coca-Cola, nos vamos a ir. El Museo de los Niños. Atlanta. Este sitio muy triste y decadente, la verdad. No hay restaurantes, hemos pasado por tres que están cerrados para siempre. Waffle House, otros dos más que están cerrados. En uno solo había una persona. Está la cosa complicada en esta ciudad, la verdad. No sé qué pasa, pero está... Al menos en el city center, ya nos han dicho que era un poco mierda. Pero bueno, que hubiera algo para comer, ¿no? ¿Alguien se ha enfadado aquí? Vamos a ver cuánto nos cuesta el caprichito de venir a un diner en esta ciudad muerta. Bueno, este es un diner de 24 horas, que está abierto siempre. Es curioso, ante todo. Donde siempre pasan los crímenes en todos lados. Y bueno, ha costado 30 dólares, ¿eh? Una hamburguesa y un menú infantil. No está... no está nada bien, la verdad. Bueno, ya lo sabemos. En Starbucks es lo que valen dos cafés y unos... y un par de muffins es lo que valen. Salta de la ciudad para el coche. ¡Cantado! Nos han regalado esta sillita para el coche mañana. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo de Nuestras Lamentas para Atlanta. Mañana empezamos con otro vídeo y gracias por ver hasta aquí. Los Pops que estáis, siempre agradecido, igualmente. Un buen recuerdo que me queda a mí también.